Miembros del Centro Humboldt pronostican lluvias y fuertes vientos en varias zonas del país para las próximas horas. Atribuyen estas condiciones a un sistema de baja presión localizado cerca del territorio nicaragüense. El frente frío número 17 actualmente se ubica en el Golfo de México y estará incidiendo en el territorio nacional con bajas temperaturas para la zona del Pacífico Occidente, Pacífico Central y Pacífico Sur, temperaturas mínimas entre los 24 y 25 grados. Para la zona central y la zona central montañosa, temperaturas mínimas entre los 19 y los 20 grados centígrados. Para la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, se esperan temperaturas mínimas entre los 24 y los 25 grados. Con respecto a los vientos, para la zona del Pacífico se esperan vientos moderados entre 8 a 10 kilómetros por hora. Para la zona central se esperan vientos entre 10 a 15 kilómetros por hora y para la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur se esperan vientos entre los 12 y los 15 kilómetros por hora. Probabilidad de lluvia para la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur entre un 70% a un 80% de lluvias dispersas principalmente por la tarde y parte de la noche. Para la zona central y la zona central norte, probabilidad de lluvias dispersas por la tarde. Y para la zona del Pacífico Central y Pacífico Sur, probabilidad de chubascos dispersos principalmente por la tarde y parte de la noche. Otro fenómeno natural registrado este lunes es la expulsión de cenizas del volcán TELICA, actividad que está siendo vigilada por las autoridades correspondientes. Hasta ahora no se reportan afectaciones en las comunidades cercanas al Coloso. Marcos Medina, Noticias 12.